Amaya y Alfred, el tema de conversación de Aitana Ocaña con Miguel Bernardeau en su cita. La cantante quiso comentar las últimas noticias que habían surgido sobre la ruptura de Amaya y Alfred, algo que interesa demasiado al actor. La ruptura de Amaya Romero y Alfred García pilló por sorpresa a todo el mundo, dejando a los fans más fervientes de la pareja completamente desolados. Los jóvenes parecían tener una relación de lo más idílica pero nada más lejos de la realidad. Unas imágenes publicadas por una revista desvelaban que la ruptura era algo real y que de amor ya, nada de nada. Pues bien, parece que han sido la comidilla de todo el mundo. Otra relación que no deja de dar que hablar es la de Aitana Ocaña con Miguel Bernardeau. Ellos están empeñados en negar las evidencias pero hay imágenes que hablan por sí solas, como las de la portada de Quore en la que el actor besa cariñosamente en la mejilla a la cantante. Ahora ha sido OK Diario quien ha desvelado lo que hablaron en cita acompañados por otros dos amigos. Al parecer, a Aitana le resultó de lo más sorprendente la ruptura de sus amigos Amaya y Alfred y no dudó en comentarlo durante la cena según ha revelado el citado medio, ¡buah!, la que se ha liado con Amaya y Alfred. Estuvieron en la gala del SIDA y se fueron a hablar fuera del sitio donde se celebraba. Total que les pilló un cámara y les sacaron fotos. Están en todas las revistas. Además, la joven ha asegurado que los padres de ambos se enteraron por la prensa. Al actor no le interesa demasiado. Parece que a Miguel Bernardeau no le importa demasiado la vida privada de los demás a juzgar por las palabras que el actor le dijo a Aitana Ocaña tras comentar la ruptura de sus amigos y compañeros de OT2017. A mí es que me dan igual las relaciones de los demás. Este comentario puso fin a la conversación, que estaba siendo de lo más interesante.